Yo digo que estos muchachos, Rubén, bienvenido a la casa. Oye, yo me confundí de día, dije, oye, pues déjame irme de Frankie, ¿verdad? Pero yo creo que nos cambiamos de serie, ¿verdad? Yo soy de los Monsters. Pero te ves muy mal, andas muy colorado, fíjate, tienes que verte más pálido. Más palidito, ¿verdad? Oye, bueno, pues hoy vamos a jugar algo muy divertido que son Adivina Adivinador. ¿Qué es Adivina Adivinador? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, pues simplemente vamos a tener que decir cosas o objetos, pero sin decir la palabra que vas a poner tú aquí en tu frente. Es algo muy fácil y vamos a competir hombres contra mujeres, ¿verdad? De aquí, de Adam's Family. Ok. Entonces vamos a empezar con la... Apáganos el monitor, Sammy, por favor. Vamos a ver, apagamos el monitor para que la que está sentada aquí en esta área, que va a ser mi buena amiga... Morticia. Morticia, ¿verdad? No quise decir Brianna, par acá. No descubras, tú vienes de dedos. Entonces, de este lado van a empezar... Me voy a mover de este lado porque aquí está toda la gran familia y jálamela ja. Jálame la ja. Claro, claro. Y adivino, adivínese. Bueno, vamos a ver. Vamos, tiene que ser solamente el reto. Aquí, desafortunadamente, nomás hay dos mujeres y ni modo. Aquí no hay preferencias. Entonces, amiga, tú tienes que empezar mujer con mujer. Adelante. Vamos a... En un minuto, ¿qué es? Vamos a ver rápidamente. En un carrito y va muy rápido y hacia arriba y hacia abajo y hacia... ¡Bien, no! Un acierto. Vamos a ver rápidamente. Eh, con el que hablas a tu casa rápido y... ¿Teléfono? No. ¿Celular? Sí. Dale. Dos aciertos. Las mujeres, muy bien. Ay. Con lo que alumbras un cuarto. ¿Luz? ¿Foco? Foco. Tres aciertos, efectivamente. Venga, Morticia. Donde brincan los niños en las piñatas. ¿Trapolín? ¿Bricolín? Sí, trampolín, trampolín. Travesuras, el otro. Cuatro aciertos. Las mujeres. Eh, con lo que hacen las vasijas ahí en Oaxaca. Ah, barro. Barro, sí. Cinco. No, Jerónimo, cállate. Mira, Jerónimo, qué bárbaro. Eh, lo que te pones cuando está lloviendo para no mojarte. Eh, impermeable. Ándale. Seis. Es, efectivamente, les quedan 20 segundos. Ah, los dibujos que te hacen con una agujita en la piel. Ah, totuajes. Siete, efectivamente, y se acaba. Ah. Eh, con lo que te checan la temperatura. Termómetro. Sí. Ocho. Nueve. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Las mujeres de la casa de gente recién hicieron ocho en esta dinámica adivinadora. Ahora, jala. Jálame la jata, tú tienes que estar del otro lado porque tú eres el adivino. Por favor. Y ahora todos los hombres. Sí. Bueno, Ramsés, tú no tienes que estar aquí. No, no te creas. Mi querida Ramírez, chao. Es un niño. Vamos a ver, tienes un minuto y vamos a ver qué tan buenos son para describir las cosas. Empezamos ahora. Dígale, dígale, dígale. Hable, pueden hablar. Cuando te quedas sin pila en el carro, los utilizas. El cable es para pasacorrientes. Es correcto. Muy bien, jala, jálmela. Para agarrar. Para agarrar. ¿La escoba? Sí. Dos aciertos rápidamente. Para tocar. Acordeón. Acordeón. Tres aciertos. No hagan mímicos. Ok, es cuando estás siendo cañita. Es correcto. Cuatro aciertos. Van muy rápido. Es el que late. El que late. Es correcto. Seis. ¿Dónde comes? Lo que te comen los changos. Plátano. Es correcto. Siete. Eso que está al revés. Se acaba el tiempo a 20 segundos. ¿Qué es? Volteala. Está al revés. Ok, lo que está en el carro. En el carro. Volteala. Es correcto. Ocho. Uno, dos, se acaba. Diez. Cuando vas al bosque, hace siete. Tres, nueve, cinco, cuatro. Ok, lloras, lloras cuando la cortas. Lloras. Cebolla. Cebolla. ¡El tiempo! Objeción, objeción, objeción.